Au Biblio presenta El sagrado hábito de la perseverancia, escrito por George Matthew Adams. Lo haré. Haré que este día valga la pena. Dejaré de lado el pasado, recordándolo sólo como un valioso camino a través del cual he caminado hacia él ahora. Asumiré el trabajo de este día como una promesa personal de hacerlo lo mejor posible, con interés y entusiasmo. Haré las cosas que no he podido hacer antes. Intentaré hacer cosas nuevas que ahora sé que puedo hacer. Seguiré adelante. Juraré el partido de hoy con el corazón caliente y la cabeza fría. Sonreiré cuando tenga ganas de fruncir el seño. Seré paciente cuando sienta la tentación de regañar. Tomaré el control personal de mí mismo. Seré leal a la empresa por la que trabajo. Seré fiel a todas mis confianzas. Dominaré el más mínimo detalle. Impulsaré. No golpearé. Haré. No intentaré. Conseguiré que las cosas se hagan. Trabajaré porque me gusta hacerlo. Seré justo y equitativo porque no hay otra manera de ganar. Haré lo correcto porque es lo correcto. Beberé la derrota, si llega a veces, con una buena medicina. Sudaré por el esfuerzo valiente, decidido a triunfar en todo momento. Seré cuidadoso con mi tiempo. Considerado con mi salud, celoso con mi honor. Ayudaré a que este día sea grande para todos aquellos con los que entro en contacto. Trabajaré para la gente a la que sirvo, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Porque en la gloria y el éxito de mi preocupación se esconde la gloria y el éxito de mi propio ser. Haré que este día valga la pena. Sonrisa. Sonríe. La cara que sonríe es la cara que todo el mundo busca y quiere. Sonríe. Porque el que sonríe es el que sube y el que sonríe es el que sonríe. Sonríe. Si la duda y la derrota te golpean a veces, sonríe. Sonríe. Si llueve cuando crees que debería brillar, sonríe. Sonríe. Empieza a sonreír. Sonríe. El trabajador sonriente es el hacedor sonriente. Sonríe. Sonríe. Gracias a las sonrisas se han hecho y traído muchas cosas de las que este mundo sueña. Sonríe. Un fracasado no quiere sonreír y no puede hacerlo. Un ganador quiere sonreír y no puede evitarlo. Sonríe. Sonríe. Las sonrisas engendran sonrisas. Sonríe. Las sonrisas calientan la sangre, endurecen la espalda y hacen renacer el valor. Sonríe cuando te despiertes. Sonríe cuando vayas y sonríe cuando vengas. Sonríe cuando empiece tu trabajo y sonríe cuando lo termines. Porque las sonrisas evitan que el día se vuelva aburrido. Y las sonrisas evitan que el pozo se seque. Sonríe. Las sonrisas son los faros del éxito. Y siempre señalan el camino del que gana el día. Sonríe. Persevera. El valor es conseguir que el cerebro, el corazón y el alma de un hombre se fusionen para atacar de forma concertada y con el máximo nivel de exigencia al fracaso. El valor es lo que agarra el borde crudo de la victoria y lo masticas del punto de que sea fácil de digerir. Quien persevera, gana. Consigue lo que quiere. El valor comenzó la acción del mundo y ha movido las cosas desde entonces. Si se pierde el valor, se pierde todo. El valor es lo que impide que nos convirtamos en mendigos. Lo que nos ayuda a estrechar la mano con el progreso. El valor es el artífice de los maestros que dominan todas las cosas. El valor impulsa las estacas que señalan el camino. El valor es lo que evita que un hombre luchador se vuelva rancio. El valor trae a casa el alimento. El valor abre el camino al trabajador y al hacedor. El valor es el pivote del que cuelgan los objetivos, los ideales y las esperanzas de los luchadores hasta el éxito. Sin sudor, sin dulce, sin perseverancia, sin gloria no hay nada. Así que, consigue perseverancia. Oportunidades. Aprovecha las oportunidades que se te presenten. Porque es el acercamiento a la meta, justo delante, la transformación de la oportunidad en logro, lo que mueve y estimula al hombre que se esfuerza por lograr el hecho soñado, planeado y hecho. Aprovecha la más mínima oportunidad. Primero míralo. Luego agárralo. Luego atorníllala a tu alma. Recordando que las oportunidades vistas y aseguradas crean ideas, moldean el carácter de los hombres poderosos y aseguran el éxito. Domínalo trivial. Y las cosas grandes se convertirán en hechos perfectamente claros y exactos. Esto es especialmente cierto en el caso de los principiantes de las cosas grandes que empiezan por lo pequeño. Los hechos determinan el valor de la oportunidad aprovechada por el hombre. Las grandes tareas del mundo se esconden bajo las más pequeñas oportunidades que se buscan con tranquila paciencia y frío valor. Si las oportunidades pasadas parecen descuidadas, pasadas por alto o no vistas, las oportunidades futuras se dirigen hacia ti desde el frente. O tal vez latentes, pero listas. Búscalas. Encuéntralas. Entonces reténlas para siempre. El éxito sigue a las oportunidades clavadas. Las cosas hechas. Tú ve tras las oportunidades. Tómalas, brillantes y nuevas, y construye desde este día cosas que valgan la pena. Aprovecha las oportunidades que se te presenten. Conciencia. Ser recto. El hombre más miserable de todos es el que tiene una conciencia desgastada, cansada y llorosa. Ser recto. La conciencia es el compañero que se siente en el trono de tu alma y da la señal de peligro cuando tu embarcación ve témpanos. La conciencia es el piloto de la esperanza de un hombre hacia el éxito. La conciencia es la señal de ocupación que detiene un hombre justo cuando está a punto de hacer lo que no debe, pero quiere hacer. Ser recto. La conciencia es la voz del deber en la ropa de todos los días. Ser recto. La conciencia es lo que sientes pero no oyes. La conciencia es la fuerza quieta, fuerte, silenciosa e invisible que siempre está contigo. Que invariablemente te da un codazo en las costillas, que te avisa de que estás en el camino equivocado, viajando en la dirección equivocada, jugando el juego equivocado. Independientemente de cualquier otra atención, señal o llamada, oye, escucha y obedece a tu conciencia al pie de la letra. Ser recto. El hombre con conciencia hace un negocio con con conciencia. El negocio con la conciencia hace la nación con la conciencia. La conciencia en el poder es el logro real de un trono. Ser recto. Como hombre o mujer, piénsalo bien. La conciencia para ti es como ninguna otra conciencia para cualquier otro hombre o mujer. Y la altura a la que la paz y el poder pueden escalar en ti, solo puede ser en proporción a la paz y el poder que la obediencia a la conciencia trae. Por lo tanto, sigue tu propia conciencia hasta el final. Ser recto. Antes de continuar con este de libro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Obiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Puntualidad Sé puntual. Debido a la tardanza del mariscal Grouchy del ejército francés en la batalla de Waterloo, Blucher tuvo tiempo de azotar a su ejército en ayuda de Wellington. Napoleón ordenó correctamente. Si el hombre al que encomendó esas órdenes no hubiera metido la pata y hubiera llegado tarde, toda la historia de Europa habría cambiado a partir de 1815. Sé puntual. El tren llegó tarde. Esa es la explicación más frecuente tras un terrible accidente. ¿Qué multitud de vidas se han perdido? ¿Qué ejército de hombres y mujeres se han visto privados de su posición y su honor? ¿Qué indecibles sufrimientos y humillaciones han seguido el camino del difunto señor Leitz? Nada paga mejor que la prontitud. Sé puntual. La puntualidad es el acto de estar en el trabajo cuando te llaman y responder a él. No cerca, sino allí. Sé puntual. El tiempo marca sus minutos con trazos uniformes y regulares. El trabajo, la cita, la orden, el amigo, la oportunidad. No esperes a llegar rozando la hora. Sé puntual. No te dejes engañar por el tintineo barato de los relojes de oro y plata por cuya posesión te imaginas inmune al honor y a la prontitud de las citas. No se gana el perezoso. El mundo, con todas sus maravillosas ofrendas, da su elección libremente al hombre de palabra. Sé puntual. Sé puntual en tu mesa cada día, en todas y cada una de las citas a lo largo del día. El camino hacia la grandeza empieza por ser puntual cada mañana en tu propia mesa de desayuno. Ese es el comienzo. Sé puntual. Pensamientos. Los pensamientos son lo que ocurre cuando tu cerebro está ocupado. Además, los pensamientos son los sirvientes enviados por tu mente para dar forma y completar las acciones. Alínea tus pensamientos con la comida adecuada. Los pensamientos nunca se heredan. Los pensamientos son individuales y te pertenecen totalmente a ti, quien los crea. Así que, a su vez, eres responsable de ellos. Cuídalos con celo. Manténlos limpios y sanos. Alimenta tus pensamientos con la comida adecuada. Los pensamientos son los maestros constructores del paté. Y tan seguro y claro como el cincel en las manos del escultor deja las líneas y la forma de la estatua terminada. Así es como los pensamientos cortan y dan forma a tu carácter. Y ningún hombre puede cambiar su trabajo. Los pensamientos son mensajeros de los acontecimientos. Alimenta tus pensamientos con la comida adecuada. Entrena tus pensamientos. Organízalos. Concéntralos. Ejercítalos. Guárdalos. Glorifícate en la sociedad de tus pensamientos individuales, porque tus pensamientos son tus mejores compañeros. Si los desvirtúas, si los traicionas, te verás inútil y abandonado. Alimenta tus pensamientos con la comida adecuada. A medida que tu mente crece en fuerza, tus pensamientos aumentan el poder. Es un plan sabio llenar tu mente con pensamientos que inspiran, animan y ennoblecen. Porque en los días más oscuros de estrés y rebelión que llegan a cada vida, los esfuerzos de pensamientos grandes y útiles salen a proteger y salvar. Impulsar. Hay mucha gente en esta tierra que no necesitamos y que deberíamos poder apartar fácilmente. Por ejemplo, los que golpean. Hay una diferencia entre un golpeador y un pateador. A veces la gente patea con un buen propósito. Pero un golpeador es una plaga y un destructor. Esta es la manera de empujar a los golpeadores al olvido. Impulsate. Impulsa tu ciudad. Impulsa tu negocio. Impulsa tus amigos. Impulsa tus ideas. Impulsa todo lo que ayude a otras personas o a ti mismo. Sé alguien que presiona y no podrás evitar ser un constructor. Impulsate. El hombre que impulsa es un líder. Siempre es seguido por una multitud. Su filosofía se contagia enseguida. Deja un rastro de esfuerzo a su paso. Mientras que los que siguen cortan su nombre en bronce. Impulsate. Cuando no sepas qué otra cosa hacer, potencia. No importa lo que hagas. Siempre y cuando hagas algo. Una vez que adquieras el hábito, no debes temer por la falta de cosas que impulsar. Surgirán de todas partes. Impulso. Si quieres ser feliz, aumenta. Si quieres llegar más alto en el mundo, hazlo. Los hombres más ocupados y sabios que existen estarán encantados de escucharte si eres un refuerzo. Aprende la habilidad del impulso. Es una gran habilidad. Más importante que cualquier tirón o influencia. Y es mayor que la simple obtención de dinero. La batalla. Las mayores batallas que se libran en cualquier lugar son las luchas diariamente dentro de tu propia alma contra la ira. Las mentiras, los hábitos, los juicios equivocados, la mala salud o las circunstancias adversas. Todo continuamente es una batalla. Una batalla para saber hasta dónde se puede poner a prueba la fibra del cerebro y del cuerpo para saber que el hombre manda. Los héroes pasan por delante de nosotros a diario y no lo sabemos. El carácter y la fuerza provienen de la lucha. Al igual que el diamante, uno se convierte en valioso sólo después de un trabajo y un esfuerzo muy arduos. Todos salimos de lo más áspero. Todos exigimos que se nos corte, se nos pula y se nos dé forma antes de que seamos capaces de destacar por nuestra belleza e inspiración. Pero el combate no debe tener nada de sombrío y agrio, porque incluso en la derrota siempre hay algo de victorias. Los principales requisitos son mantener la sonrisa, llevar un equipo ligero y, en las palabras de Cromwell, confiar en Dios y mantener la pólvora seca. Da la bienvenida a la batalla a medida que avance en tu vida. Planifica cada pequeña escaramuza con cuidado y con valor. No te preocupes por la multitud exterior. Céntrate en las fuerzas destructoras que tienes delante y lucha contra ellas hasta el final. Luego prepárate para otra batalla. Carga contra los desistentes en tus filas, pero mantén tu rostro hacia el enemigo, bajo cualquier nombre que apele. Siempre hay que luchar para ganar. Cargando y recargando con firmeza y paciencia los cañones a tu cargo, te conviertes en un soldado experimentado. Poco a poco, las intrincadas reglas y principios de la guerra se hacen más amplias y más comprensibles. Empieza a sentirte un líder y un conquistador. Así, la batalla llevada a cabo por nosotros cada hora con fortaleza hace de todos nosotros verdaderos hombres y mujeres. Agradecimiento. El agradecimiento es la sal que saborea el trabajo y la vida del mundo. Sin el aprecio por lo que hacemos y sin la consideración por lo que se hace por nosotros, la más mínima tarea se convertiría en una carga y el sol se apagaría en los corazones de las personas. Expresa tu agradecimiento. A menudo se retiene el aprecio por temor a que se saque provecho de él. No hay nada más insensato. Un hombre así se aprovecha de sí mismo. El aprecio actúa como el aceite en las partes secas y desgastadas de una máquina. El aprecio continuo mantiene las cosas funcionando sin problemas. También ahorra el desgaste. Expresa tu agradecimiento. La gente se desperdicia. Presta un servicio a medias y finalmente retrocede en la carrera simplemente por falta de aprecio. El aprecio no sólo es uno de los tónicos más poderosos de la tierra, sino que es un alimento realmente necesario. Y sin él nadie participa de una dieta equilibrada. Expresa tu agradecimiento. Si eres empresario y uno de tus ayudantes hace un buen trabajo, díselo. Si eres un ayudante y tu empleador te anima a seguir adelante, díselo en agradecimiento y aumenta el servicio. El aprecio conmueve y estimula. Llega al alma de un hombre como una corriente eléctrica a los centros nerviosos sensibles. Expresa tu agradecimiento. Aprecia la oportunidad de vivir. Aprecia tu salud, tu casa, tu padre y tu madre, tus amigos, tu oportunidad. Puede que no tengas algunas de ellas, pero aprecia lo que tienes y cada hora se añadirán mayores regalos. Arriba. Para el descenso general, prueba el tónico arriba. Este ha salvado al mundo de ir a un hospital. Millones de personas se levantan diariamente para cantar sus maravillosas alabanzas. Levántate. Ese es el primer paso. Levántate. Cuanto más pruebes tu propia fuerza, más te felicitarás por tenerla. Levántate y mantente en pie. Anímate. Lo mejor siempre está por llegar. Anímate. Todo lo que tienes que hacer es ir tras lo mejor. Entonces, la alegría es tan magnética. No importa dónde trabajes o a dónde vayas, atraes a la gente y a la fortuna en tu camino. Supongamos que la vaca volcó el cubo de leche. Hay más vaca y hay más leche. Anímate. Sonríe. Las sonrisas no cuentan cuando caen al suelo. Sonríe. Cuando te enfrentes a un día que te parece estar lleno de torceduras, sonríe. Quedan muy pocas torceduras. En todo momento y en todo lugar, sonríe. No hagas ninguna excepción. Sonríe. Sube. No te conformes con nada. Sube. Recoge con cuidado y paciencia los hilos del trabajo y la experiencia que conforman tu jornada completa y utilízalos como una cuerda con la que tirar más alto. Sube. Levántate. Si todo el mundo estuviera siempre arriba y nunca abajo, no habría razón para esta pequeña charla. Alguien siempre está abajo y alguien siempre está arriba. Tú que estás arriba, ayuda al que está abajo. Levántate. Solo entonces tú estarás más arriba. Lomo. En este mundo necesitas líderes más que cualquier otra raza de hombres. Cada línea de actividad requiere líderes. Cada hogar, cada negocio, cada pueblo, cada nación. Mientras haya gente, habrá muchos a quienes seguir. La demanda es para aquellos que puedan liderar. Sé un líder. El mayor activo de liderazgo es el valor. Los cobardes nunca lideran. El liderazgo requiere una gran paciencia. Nadie seguirá a un líder irritable o impaciente. El liderazgo requiere tacto, equidad y confianza. Un hombre no puede liderar a otro que desconfía de su liderazgo. Muchas otras cosas son importantes, pero estas son imperativas. Sé un líder. Un líder debe inspirar y despertar las potencias dormidas de sus seguidores. Debe ser capaz de sacar, a la acción, las cualidades más elevadas de las personas. Para poder hacer esto, el mismo debe tener un historial limpio y consistente. Un hombre no puede mandar sin autoridad. Un hombre no puede mover a otras personas sin haberse movido primero a sí mismo y convertirse en su propio maestro. Sé un líder. Es tan importante ser un líder en tu propia casa o ciudad como ser un líder en tu país. No es el puesto especial en el que un hombre lidera lo que hace que su trabajo sea más importante, sino que es cómo lidera. Esto es cierto. Si lideras bien en los pequeños asuntos de los pequeños asuntos de la vida, no puedes evitar convertirte en un líder en los grandes asuntos. Sé un líder. Visión. La visión es la visión de los actos. Una gran visión significa que ves las cosas hechas por medio de tu imaginación, incluso antes de que se intenten. La visión difiere de la imaginación, parte de la imaginación. La imaginación toma las imágenes, pero la visión la entregan a los arquitectos que construyen cosas a partir de ellas. Los hombres con visión son dominantes. Cuidado. Reúne tus ideas, para que las ideas germinen la visión. Le dan carne y sangre, alimentan su caja de fuego, controlan sus nervios, bombean su corazón. Las ideas hacen de la visión un ser vivo. Cuidado. Desprecia la visión y te conviertes en un contratado dependiente y poseído. Corteja la visión y te convertirás en un maestro, un dueño del poder ilimitado. La visión es el optimismo con dos ojos sanos. Cuidado. La visión llega a los más humildes y puede ser obtenida por ellos. No lleva ni patente ni derechos de autor. Es un elemento vagabundo en el sentido de la libertad. Pero hay que buscarla, encontrarla y luego alimentarla y vestirla. La visión no llega a nadie sin ser casada. Cuidado. Tu visión es grande o pequeña, como tú quieras. Cuanto mayor sea tu aspiración, mayor será tu visión. Cuanto más lejos veas, más harás. La visión es aplicable al día a día. Pone la fuerza detrás del esfuerzo. Aporta permanencia a tus actos. Cuidado. Amortiguadores. Los amortiguadores son cheques. También son ahorradores. Adjuntados a un aparato de calefacción, controlan las corrientes de aire y ahorran el combustible. Los seres humanos tienen amortiguadores. El propio pensamiento es un amortiguador. También el juicio, la conciencia, la conveniencia y muchos otros. Nadie, sin embargo, puede conocer sus propios amortiguadores tan bien como tú mismo. Por lo que es indispensable que sepa cuándo utilizarlos. Las compuertas son esenciales. Una compuerta abierta en un horno puede calentar tanto las cosas como para causar una explosión o un incendio. Por otro lado, puede estar tan apagada que apague el horno por completo. Lo mismo ocurre con los amortiguadores que regulan y conforman sus modos de acción y su carácter. Tienes que saber cuándo utilizar tus amortiguadores. Estudia a tus damas. Algunas de ellas son el entusiasmo, la energía, la voluntad, el aprendizaje y el dinero. Hay un amortiguador para cada tiro. Si se utiliza de forma inteligente, se obtienen mayores resultados. Si el entusiasmo te saca de lo práctico, enciende el amortiguador de la razón. Si te dedicas a las cosas sin más voluntad que la de pasarlas, active el amortiguador del pensamiento. Aprende tanto de libros que no sabes nada de la vida y de la gente. Recuerda que tienes amortiguadores, pero conoce cuándo utilizarlos. También asegúrate de utilizarlos tú mismo. No permitas que nadie más ponga los amortiguadores a tu entusiasmo, a tus ideas, a tus planes, a tu trabajo. Pon en marcha tus propios amortiguadores. Estúdialos con mucho cuidado para saber exactamente cuándo y cómo utilizarlos. Esto marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso para ti. Jefes. Los jefes están bien, si son los jefes adecuados. Por toda la naturaleza y la vida humana, corre el poder del jefe. Todo se iría al garete si no hubiera jefes. Por eso es una satisfacción saber que puedes seleccionar a tu propio jefe. Hay jefes y jefes. Algunas personas dejan que un pequeño rollo de tabaco de 15 centímetros sea su jefe. Otras se dejan guiar por un inofensivo vaso de estimulante líquido. Otras son gobernadas por un grupo de tontas e imaginarias preocupaciones. Otras son comandadas por un ejército de nervios. Algunas permiten que un estómago no regulado sea su jefe. Otras llaman a la ropa y al estilo y les piden que los dicten. Muchos de ellos están bien, pero ninguno debería ser nombrado jefe. Puedes seleccionar a tu propio jefe. Una de las imágenes más tristes del mundo es la de un hombre o una mujer mal dirigidos. Allí germinan todas las miserias del humano. Allí, el fracaso clava sus estacas. Pensemos por un momento en nuestros jefes. ¿Quién es tu jefe? ¿Qué jefes te mandan a ti? Puedes seleccionar a tu propio jefe. Este es el camino. Pon tu voluntad en completo control. Haga la jefe. La voluntad humana es el mayor y más grande jefe en todo el mundo. Nervios. Unas palabras contigo. Tú no eres mi jefe. Hábito. Adelante. Tú no eres mi jefe. Apetito. Un momento. Tú no eres mi jefe. Will. Vamos a darnos la mano. Te elijo a ti como mi jefe. A partir de este día habrá orden, crecimiento y poder en esta casa mía. Escuche. Escuchar es aprender. Los constructores de grandes asuntos se toman muy poco tiempo para hablar, pero siempre son buenos oyentes. Cualquiera puede obtener una educación liberal si se toma el tiempo de escuchar, pero es imperativo que absorbas lo que aprendes. El general U.S. Grant no era un nombre brillante. Fue un fracaso en los negocios, pero se propuso ser útil. Estaba dotado de una maravillosa determinación y tenacidad. Tenía carácter. Y hoy, en lo alto de las aguas del Hudson, a lo largo de la hermosa River Tide Drive en Nueva York, se encuentra la tumba de Grant, testimonio mudo de la vida y el trabajo de Grant, como soldado y presidente. Era un oyente tan maravilloso que, mientras era presidente, llegó a ser conocido como el presidente silencioso. Absorbe lo que aprendes. Escuchar bien es un gran logro. Nadie muestra su ignorancia más rápido que el hombre que se empeñe en hablar sin decir nada. Si tienes algo que decir, dilo. Si no tienes nada que decir, escucha. Absorbe lo que aprendes. Selecciona las personas a las que escuchas. Escuche con respeto y una mente abierta. Da a las nuevas ideas, a las nuevas teorías y a los nuevos programas una acogida hospitalaria. Escucha bien. Te queda el derecho de rechazar lo que no quieres, pero ten siempre la suficiente amplitud para escuchar. Entonces, absorbe lo que aprendes. Déjate llevar. Hace falta valor para empezar algo. Se necesita valor para seguir con una cosa. Pero se necesita más valor para dejar ir una cosa que estás convencido de que es un fracaso. Después de haber trabajado, sacrificado y sudado sangre para hacerla ganar. Hay que tener valor de dejarse llevar. La base de la autosuficiencia es la autoconfianza. Si te consideras más grande que tu trabajo, si sientes que estás manteniendo un trabajo de $2,500 con habilidades de $10,000, deja el trabajo de $2,500 y pasa inmediatamente al trabajo de $10,000. Tenga el valor de dejarse llevar. El principio es el mismo en la amistad. Nada estimula, inspira y conduce a un hombre hacia el rendimiento como un verdadero amigo. Pero si ese amigo carece de los deseos que acompañan a la amistad real, eres lo suficientemente agudo como para discernirlo, incluso en la amistad. Tengan el valor de dejarse llevar. Tengan el coraje de dejar ir a las pequeñas preocupaciones, las pequeñas molestias, las nimiedades, que casi cada hora corren hacia ustedes y les suplican que las acepten. No pienses en ellas a la ligera porque son pequeñas. Se necesita un hombre fuerte para apartarlas del camino, para pasar por encima de ellas, para abandonarlas. Tengan el valor de dejarse llevar. La mente activa atrae hacia sí, como un imán, ideas, teorías y problemas. Algunas son útiles, otras no. Cuando lleguen a ti, tamízalas, sopésalas, analízalas, sepáralas todas. Conócelas por lo que son. Luego, quédate con lo útil y deja de lado lo inútil. Tengan el valor de dejarse llevar. Ropa Observen al hombre que cuida su ropa. Se dará la mano con el éxito y el éxito lo llevará a la sociedad. La ropa no puede hacer al hombre, pero un hombre fácilmente hace que su ropa le ayude a hacerlo. Revélate a través de tu ropa. En primer lugar, la ropa da un sentimiento de autoestima. Sin embargo, el hombre sensato las olvida. Pero si no lo hace, entonces ayudan a deshacerlo. El culto a la ropa decolora el carácter y le quita su brillo. Porque la ropa, después de todo, es principalmente para la mente. Si no, podríamos seguir vistiéndonos con pieles. La ropa es un indicador muy preciso del verdadero carácter de un hombre. Relévate a través de tu ropa. Puedes hacerlo si dejas que tu ropa sea el medio y en ningún caso el fin. La ropa y el estilo son dos tribus diferentes. La pulcritud y el sentido común en la ropa son lo más importante. El consejo de Shakespeare fue, tanto como lo permita tu cartera, sepulcro, pero no llamativo. Revélate a través de tu ropa. Por otro lado, una cuidadosa selección de ropa que refleje tu individualidad y personalidad se convierte en uno de los medios más contundentes en tu poder para tu crecimiento. La ropa da prestigio. Proporcionan un entre. El efecto mental del hombre o de la mujer cuidadosa y bien vestida es de inmediato estimular, invitar y tejer con satisfacción. El gran punto, sin embargo, es vestirse de tal manera que la gente se interese de inmediato en usted y no en su ropa. Revélate a través de tu ropa. Solo. Aprende a estar solo. Estar sanamente solo es estar normalmente en llamas. En esa soledad se sesgan las ideas de los siglos. Las grandes mentes piensan, deciden y conquistan cuando están solas. Se autoexaminan y se autoconstruyen. Aprende a estar solo. Lincoln estaba solo con sus nudos de pino y sus libros prestados. Hugo estaba solo con su mezquino garret y su pluma. Cromwell estaba solo en St. Ives detrás del mango de su arado. Dondequiera que se haya tenido que afrontar grandes problemas o decisiones vitales, los hombres se han retirado tranquilamente para poder sopesarlo todo mejor. A solas. Aprende a decidir solo. Emerson dice, confía en ti mismo. Todo corazón vibra con esa cuerda de hierro. ¿Puede un hombre confiar en sí mismo lejos de sí mismo? ¿Acaso la prueba vital y la grandeza final de un hombre no se concentran en su capacidad de permanecer absolutamente solo en las emergencias? Los puntuales irritan y descolocan. También lo hacen las naturalezas irresponsables. La multitud carcome la independencia. Nadie puede confundirlo. Como la propia mañana, está sola. Nadie hará nunca por ti lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo estando solo. Aprende a estar solo. Si tienes problemas personales que resolver, ponte a solas. Si estás insatisfecho con lo que eres, ve a solas. Te verás extrañamente fiel a ti mismo cuando te examines a solas. Nada estimula tanto como estar a solas. Siempre y cuando lo hagas para mejorar. Aprende a estar solo. Arbitrar. Quítate el controlador del hombro. Una de las pruebas más seguras de que esta es una época de gran progreso es que estamos empezando a desenterrar con gran entusiasmo de los baúles de nuestras buhardillas los anticuados principios cubiertos del polvo, que solían mantenernos muy felices antes de que empezáramos a ser prósperos. El paquete etiquetado como arbitraje. Por ejemplo, al ser humano más mezquino le gusta enorgullecerse de su sentido de la equidad. Es un principio fundamental y primitivo. No fue hasta que alguien se volvió injusto y desleal que comenzaron las guerras, las peleas y los desacuerdos. Siempre ha sido cierto que los que lo hablaban al aire libre pronto arreglaban las cosas y todos volvían al trabajo. Arbitrar significa sopesar y dividir. Es decir, sopesar la disputa y dividir la culpa. Y luego olvidar la disputa. Los tontos siempre luchan. Los sabios siempre arbitran. Porque pelear es desperdiciar y arbitrar es ahorrar. A veces es dinero lo que se ahorra. A veces son seres humanos. Pero siempre el carácter. Arbitra siempre. Siempre vale la pena arbitrar. Aquí hay algo importante. Las disputas nunca pueden ser sin consentimiento individual. Si cada persona interesada se niega a disputar y el otro o los otros toman su señal, tiene que apelarse al arbitraje. Si la gente se limitara a pensar antes de disponerse a disputar, no discutiría. Pruebe esta sugerencia en ti mismo. Quítate el controlador del hombro. Explora. Dios nunca puso cerebros en las cabezas humanas para que fueran simples accesorios. Los cerebros son como los continentes. Fueron creados para ser explorados y utilizados y para ser poblados con ideas. Pero antes de comenzar tu expedición y exploración, asegúrate de que tengas un punto de vista. Junto a los cerebros reales para trabajar, no hay nada tan importante como tener un punto de vista individual. Lo es todo para un hombre. Pues de ello surge la imagen misma del plan e ideal de vida de un hombre. Explora. Obtén un punto de vista. Un hombre reúne y pone a punto para su uso instantáneo los miles y miles de palabras que componen una lengua. No podemos olvidar a Webster. Él dio forma y afiló las herramientas y las puso en orden. Luego llegó Emerson. Llegó Poe, Dickens, McCauley, Scott y decenas de otros dieron un paso al frente y rebuscaron en el baúl de las herramientas de la lengua. Cada uno con su propio punto de vista dio forma a una carrera literaria. Explora. Descubre. Obtén un punto de vista. El mundo entero está empezando a descubrir el genio de O. Henry. Pero, por maravillosas que sean sus palabras, no son nada ante su punto de vista casi sobrehumano. Su gente retratada en el cielo de lo monótono y lo olvidado nunca morirá hasta que la imprenta desaparezca, pues siempre estaba explorando. Obtén un punto de vista. Busca, piensa, sacrifica, estudia, viaja, lee. Haz que el espíritu de la exploración se incorpore a tu sistema. Pero recuerda que es lo que obtienes de la exploración lo que hace que tus expediciones valgan la pena. Y para eso, primero obtén un punto de vista. La copa de la oportunidad. Hay personas que creen que las mejores oportunidades han sido atadas con un lazo, un cabestro y enganchadas de por vida al poste de la puerta de otra persona. Pero la verdad es que nadie puede acorralar la oportunidad. La oportunidad está en todas partes. Se cuenta la historia de una copa con muchas asas. Tantas asas, de hecho, que no importa desde qué dirección se acercara una persona. Había un asa para recibirla. Todo lo que había que hacer era acercarse y tomar el asa. Como a esta copa es la oportunidad. La oportunidad está en todas partes. La oportunidad es la copa. Y hay un asa en tu ciudad. Puedes agarrarla si quieres alcanzarla. Y no debes temer que otro te gane el asa, pues hay un asa para cada persona en tu ciudad. La oportunidad está en todas partes. No solo en Nueva York o Chicago o San Francisco, sino en Cocomo, Indiana, Reading, Michigan y Tacoma, Washington. Los mangos están por todas partes. Solo tienes que cazarlas y agarrar una y no dejar que se te escape. Cuando tengas un asa, levanta la copa y bebe de su inestimable contenido. La oportunidad está en todas partes. Piensa en la copa. Piensa en sus muchas asas. Cuando surja algo que deba hacerse pero que no quieras hacer, hazlo. Eso es un asa. Cuando sucede algo que te aleja de tu tarea planificada, no temas. Eso es un asidero. Agarra la manija. Busca siempre uno de los asideros y acostúmbrate a usarlas. Esta es la manera de aprender que la oportunidad está en todas partes. Sueño. Pon a trabajar tus sueños. El sueño correcto es el agente anticipado de una acción. Los sueños son imágenes de cosas en la mente que el hombre de iniciativa trabaja y completa. Los hacedores del mundo siempre han sido soñadores. Pon a trabajar tus sueños. Pero cuando sueñes, sueña cerca de casa. Los castillos en Cathy no pueden servirte de nada. Soñar con la leñera bien apilada de tu vecino no cierra tu propia leña en tu patio. Pon a trabajar tus sueños. Planifica tus sueños. Y a medida que los tengas, organízalos para que sepas dónde encontrarlos cuando los quieras. Límpialos para que veas más claramente de qué están hechos. Tómalos en tus dos manos y sosténlos directamente frente a tu cara para que puedas obtener su medida completa. Luego dales un pico, una pala o un bolígrafo. Ponlos en acción. Pon a trabajar tus sueños. Olvida tus sueños de ayer. Pon en práctica hoy tus sueños de mañana. Entonces, mañana se habrán convertido en hechos. Pon a trabajar tus sueños. Excusas. Las excusas son pequeñas gotas de derrota que un hombre utiliza para confundir y adormecer su propia conciencia en ocasiones especiales. Una excusa nunca justifica una excusa. La gente nunca trata de excusar las cosas que ellos mismos creen que son correctas. Cuando haces lo mejor que puedes, eres consciente de la satisfacción que produce ese acto. Si hay alguna posibilidad de excusa, la cosa se excusa a sí misma. Una excusa no justifica una excusa. Puede que tu cerebro no esté escolarizado. Pero el cerebro está ahí. Probablemente, Eliuburrit nunca estuvo dentro de una universidad. Pero se hizo famoso como el herrero erudito. Encontró tiempo en su taller para aprender 40 idiomas. No ofrecía excusas para una mente no entrenada. La palabra excusa no está en el diccionario de la voluntad y la determinación. Una excusa nunca justifica una excusa. ¿Alguna vez has utilizado una excusa como apoyo para que no se caiga? Las excusas obstaculizan. Las excusas forman bloques de tropiezo sobre los cuales estás seguro de caer a menos que los haga a un lado y los olvides. Las excusas son antinaturales. Llevan caras falsas. Nunca se ven como realmente son. Y una excusa nunca responde a nada. La próxima vez que tengas ganas de poner una excusa, no lo hagas. Una excusa nunca justifica una excusa. Envidia. Tú que escuchas esta pequeña charla, tienes cosas encerradas en tu cerebro que nadie más en la Tierra tiene o ha tenido jamás. Y tú tienes la llave de las mismas. Aunque el Todopoderoso está en un gran negocio, creando millones de seres humanos, año tras año, nadie ha descubierto todavía un ser humano duplicado. Cada ser humano es un original. Por lo tanto, si hay algo que hacer, que lo haga el otro. Somos demasiado grandes para molestarnos con la envidia. La envidia es envidiar a otro por su buena fortuna. Ser envidioso es estancar tu propio crecimiento. La envidia que tienes para la ganancia de alguien más te quita en esa medida la ganancia de tu propia parte. La envidia es un autorrobo. Somos demasiado grandes para molestarnos con la envidia. Llama a tu propia mente a los grandes hacedores. ¿Son personas envidiosas? No. Están demasiado ocupados para envidiar. Si se tomaran el tiempo para envidiar, no podrían haber utilizado sus mejores habilidades para lograr cosas. Somos demasiado grandes para molestarnos con la envidia. Nunca envidiarías si te dieras cuenta del poder acumulado que se obtiene al aprovechar ese éxito de otras personas. Alégrate de la gran suerte de otros. Sé lo suficientemente sabio como para dejar que su inspiración te eleve. El éxito individual no es inmóvil. No tiene limitaciones. Felicita hoy a tu amigo y puede que mañana te felicite a ti y se alegre de la oportunidad. Somos demasiado grandes para molestarnos con la envidia. Ver. Hay dos maneras de ver. Una con los ojos y otra con la mente. Helen Keller declaró recientemente en un anuncio público que había muchas personas más ciegas que ella. Tenía razón. Los ciegos son aquellos que no quieren ver. Mantén los ojos y la mente bien abiertos. Joseph Pulitzer, el difunto editor ciego del New York World, no hizo grande su periódico hasta que se quedó ciego. Prescott escribió sus mejores historias con ojos ciegos. P. S. Henson, el gran predicador, con un solo ojo, ha visto más y ha aprendido más que la mayoría de la gente con una docena de ojos. Los ciegos muchas veces ven más. Mantén los ojos y la mente bien abiertos. Usa tus ojos. Ve cosas. Y después de verlas, hazte amigo de ellas. No hay dos personas que vean las cosas exactamente igual. Watt vio el poder latente en el vapor que salía de la tetera de su madre. Franklin vio otro tipo de utilidad en la cola de su cometa. Los seguidores de estos hombres vieron lo suficiente para adaptarse y forzar a la civilización a adelantarse en decenas de años. Mantén los ojos y la mente bien abiertos. Muchas de las cosas realmente grandes de este mundo aún no han sido vistas. Tú, en tu humilde tarea de hoy, puedes ver algunas de ellas, o sombras de ellas. Y si lo haces, persiste en ver. Siempre existe esta gran manera de aprender y crecer resolviendo en ver todo lo que puede ser visto. Pero tus ojos hacen la mitad del trabajo. Ver con tu mente es la otra mitad. Mantén los ojos y la mente bien abiertos. Esperanza. La esperanza es el corazón en plena salud. Cuando la esperanza comienza a parpadear, entonces es el momento de destellar. Acumula esperanza. Es tan fácil arruinarse con la esperanza como arruinarse con el dinero. La esperanza es una mezcla. Se compone de partes iguales de valor, voluntad, trabajo y fe. Inocula tu sistema con estas cosas y la esperanza se cernirá sobre ti. Te guiará, te defenderá, te convertirá en un factor en el trabajo del mundo. Acumula esperanza. Tal vez seas una de las personas que miden la esperanza en mero dinero, en inútil ambición y fama vacía. La esperanza no es material. La esperanza es eterna, como las estrellas. Y si no te estás esforzando en un trabajo que tenga una atmósfera siempre viva, entonces cambia de trabajo sin demora. Acumula esperanza. La esperanza ilumina los ojos, cuadra la mandíbula y endurece la columna vertebral. La esperanza es la imagen invisible del éxito. Esperanza. 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 Acumula esperanza. Patea. Patear por crecer. Pero patea por delante y no por detrás. Patea para conseguir algo y no para llegar a algún sitio. Patea con un buen propósito, porque patear correctamente es ser alguien. Patea por crecer. A patadas se metió de lleno la revolución francesa y despejó el mapa político de Europa para los siglos venideros. Wendell Phillips pateó contra la esclavitud humana y ayudó a liberar a una raza. Disraelí, Disraelí, pateó contra una gran horda de pateadores y eso le valió su primer ministro de Inglaterra. La historia favorece a los pateadores. Patea por crecer. Patea con una sonrisa en la cara y determinación en el corazón. Porque el negocio de las patadas va mal con la amargura y la venganza tomando boletos en la puerta. Patea más fuerte contra tus propios defectos y faltas. Además, patea contra todo lo inútil. La pérdida del tiempo, los chismes baratos, los hábitos de la gente sin rumbo que te quitan el poder. Patea por crecer. Patea para que te reconozcan cuando tengas un valor real que mostrar. Patea por el reconocimiento. Patea por los principios. Patea por un lugar en el que puedas estar de pie de forma directa y honesta. Pero en todas tus patadas, recuerda que las patadas son el medio y no el fin. Y después de que hayas pateado tu patada, sigue adelante y logra tu tarea. Patea por crecer. Eliminar. Uno de los mejores dones de uso en la consecución del éxito es la capacidad de eliminar todo pensamiento, hábito, acción que no contribuye y construye hacia algún propósito útil. No lleves cosas innecesarias. El soldado que entra en su larga campaña no lleva a la espalda más que un equipo ligero. Donde tiene todo lo necesario y cada artículo es 100% eficaz. No lleves cosas innecesarias. ¿Por qué preocuparse por las pequeñas molestias? No merecen la pena. Elimínalas y da un paso adelante. Te sorprenderás de tu mayor agilidad gracias a un equipo más ligero. No lleves cosas innecesarias. Aquí hay algunas cosas para eliminar hoy. La pérdida de tiempo, las palabras amargas, la preocupación por cosas que nunca suceden, el gasto inútil de dinero, el recuerdo de los errores involuntarios. No lleves cosas innecesarias. Minuciosidad. Este mundo está saturado de seres humanos, trabajos, empresas, obras de arte e industrias que están desgarradas y deshilachadas en los bordes, porque alguien está constantemente metiendo la pata. Así que, hagas lo que hagas, hazlo bien hasta el final. El fracaso comienza a germinar cuando empiezas a despreciar tu trabajo. El desprecio puede ser pequeño, pero no te engañes. En ese momento, tu éxito empieza a morir. Hagas lo que hagas, hazlo bien hasta el final. Ten el suficiente sentido común y coraje para darte cuenta de que cometerás errores. Lo que hay que dominar es el arte de aprender de estos errores para no cometer nunca los mismos dos veces. Conquista los obstáculos que se te pongan por delante. Gana y pasa. Sé minucioso. Hagas lo que hagas, hazlo bien hasta el final. Nada que valga la pena no es importante. Y nada de lo que es importante puede permitirse descuidar o hacer de forma descuidada. El empresario es un empresario porque alguna vez fue un buen empleado. La minuciosidad está en la base de la victoria. Ninguna estructura se ha mantenido en pie si se construye con mitad de arena y mitad de piedra. Sé minucioso, grabando diariamente en tu cerebro, como un lema, este pensamiento. Hagas lo que hagas, hazlo bien hasta el final. Utilice. Utilizar es una de las pequeñas palabras más inspiradoras en todos los idiomas de las palabras. Piensa en lo que era esta gran América antes de que los hombres comenzaran a usarla. Una zona maravillosa, es cierto, pero tampoco útil para la humanidad. Pero apenas los hombres intelectuales llegaron y empezaron a trabajar su suciedad, se produjo un milagro en la cara de un viejo mundo adormecido. Porque el uso es el crecimiento. Si cuelgas tu brazo a tu lado y lo dejas ahí durante un largo periodo, se marchitará. La falta de uso siempre significa decadencia, inanición y muerte. El uso es el crecimiento. Tienes un cerebro. Puede ser tan maravilloso y grande como cualquiera que haya funcionado. Pero esto solo pasará siempre y cuando pongas a trabajar las pequeñas células que ansían algo que hacer. Es así como toda tu experiencia se convertirá en un asunto ordinario. El uso es el crecimiento. Te das cuenta de que la distinción que llega a las personas es simplemente una cuestión de oportunidad de las células cerebrales trabajada hasta el final, simplemente aprovechando cada oportunidad de avance, sin importar lo pequeña que ésta sea. El uso es el crecimiento. Tus minutos usados, tus oportunidades usadas, tus piernas, brazos, músculos, cada poder de tu cuerpo y cerebro usado, significa un barrido hacia tu propósito que nada puede detener. Aquellos que usan lo que tienen y lo que obtienen son los hombres y las mujeres cuyos nombres manchan la historia. ¿Quieres ser alguien? Bien, entonces recuerda esto. El uso es el crecimiento. Medio ambiente. El entorno es la atmósfera propia. También es el poder invisible de la circunstancia que siempre permanece dentro de la llamada. Es decir, que el ambiente es el servidor de cada hombre. Puede ser alguien justo donde estás. El entorno es un asunto personal. Por lo tanto, si tu entorno actual te detiene, aléjate de él. Busca un nuevo entorno. Los hombres y mujeres que adquieren el hábito de hacer las cosas crean su propio entorno. Hora a hora, día a día. Puedes hacer algo justo donde estás. Bunyan, en la cárcel, escribió el libro Inmortal, El progreso del peregrino. Milton, ciego y sin recursos, escribió El paraíso perdido. John Brown, caminando hacia la horca, sonriendo, se vio como un profeta de la libertad. Helen Keller, ciega, sorda, muda, fue a la encarnación del sol y a la luz. Estos son maestros del medio ambiente. Puede ser alguien justo donde estás. Las personas que valen la pena en este mundo hacen su propio ambiente tan atractivo que atraen a los seres humanos a su camino. Tú, que empleas, rodéate de trabajadores alegres. Tú, que eres empleado, mantén tu mente saturada de pensamientos alegres. Tu entorno es lo que tú eliges que sea. Añade a tu estatura de valor. Puedes hacer lo que sea justo donde estás. Preocúpate. Si dieras cuenta de lo que es la preocupación, dejarías de usarla en tu negocio, porque la preocupación es el nombre dado por el diablo a su marca más selecta de sales aromáticas. Y cuanto más te acostumbras a usarlas, más llegas a saber cómo es realmente el infierno. Aquí hay un antídoto para la preocupación. Sonríe, sonríe, sonríe. Porque cuando está la sonrisa, no está la preocupación. La preocupación es simplemente un veneno. Es el más traicionero de los venenos, ya que no sólo carcome los poderes más finos de tu mente y de tu vida, sino que se extiende e irradia como una enfermedad contagiosa. La preocupación no puede hacer daño en una atmósfera de alegría, fe, esperanza y trabajo. Trabaja, trabaja, trabaja. ¡Qué inútil es la preocupación! ¡Qué tonta! Si te das cuenta de esto, muy pronto la desterrarás y la aborrecerás para siempre. ¿Puedes pensar en un solo caso en el que la preocupación te haya prestado un servicio? Entonces deshazte de ella. Sonríe, sonríe, sonríe. La preocupación nunca hizo ni hará nada. Nunca ganó un centavo y nunca ayudó a un ser humano. Pero si te mantienes ocupado, si buscas continuamente prestar algún servicio, nunca tendrás tiempo ni inclinación para preocuparte. Trabaja, trabaja, trabaja. Mal humor. ¿Quiénes son los principales obstaculizadores y obstructores de los ladrones de raza? ¿Los anarquistas? No. ¿Los ociosos? No. ¿Los injertadores? No. ¿Quiénes entonces? Solo estos. Los hombres y mujeres con mal humor. Mantente alejado del mal humor. Quien está con alguien gruñón es como quien sostiene un vaso de veneno en la mano para verterlo en su garganta en la menor oportunidad. Escapa de este destino. Mantente alejado del mal humor. Alguien mal humorado nunca ayuda en nada ni a nadie. Y nunca deja de hacer daño. Un gran hombre que se mantiene al lado de un gruñón inmediatamente se convierte en un hombre pequeño. Mantente alejado del mal humor. Supongamos que alguien gruñón te irrita. Supongamos que trata de hacerte bajar la guardia. Supongamos que trata de hacerte parecer poca cosa. Supongamos que intenta tomar lo tuyo. Míralo a los ojos y hazlo añicos con una sonrisa modelo siglo XX. Luego regresa a tu trabajo y a tu negocio. Mantente alejado del mal humor. Un hombre que le teme a su trabajo. Nosotros somos todos un puñado de trabajadores. No importa el nombre por el que se nos conozca en nuestro trabajo. Trabajar es ser digno, ya sea que usemos una pala o una pluma. Solo hay un trabajador en todo el drama del trabajo que deshonra toda la profesión. Es el hombre que le teme a su trabajo. Tú eres el hombre de arriba. Si no eres más que esto, a partir de este momento, crecerás y acumularás poder. Porque el hombre que tiene miedo de su trabajo es el hombre que teme a alguien por encima de él, detrás de él o al lado. No tiene independencia porque es todo dependencia. Tú eres el hombre de arriba. Los resultados se cuidan solos. Primero sé tú mismo. Puede que pierdas tu trabajo, pero ¿qué pasa con él? Entonces habrás ganado un premio mayor. Ser tú mismo. Cromwell dijo una vez que, un hombre nunca se eleva tan alto cuando hace lo mejor sin saber a dónde va. Y Emerson dice, ¿por qué debemos importar trapos y reliquias a las nuevas horas? Manténgase ocupado. Tú eres el hombre de arriba. Créelo y actúa conforme a ello. Honra tu trabajo, aunque sea humilde, y él te honrará a ti. Sé positivo. Disuelve la asociación con el hombre que le teme a su trabajo. Emprende tu trabajo con la creencia de que sólo tú conoces mejor tu propio trabajo, y descubrirás que los demás no tardarán en darse cuenta de que, tú eres el hombre de arriba. Ánimo. Si quieres entrar en un gran asiento de poder y abundancia, algún día, simplemente adquiere el hábito de dar una palmadita en la espalda de aliento a la gente. Regala de tu propio éxito. No hay nada en todo el mundo tan estimulante como sentir la emoción de la esperanza coloreando la mejilla de algún compañero al que acabas de dar el agarre de la destreza. Regala tu propio éxito. Incluso un caballo de carreras va mejor después de una palmadita en la nariz. El negro de las botas se pule mejor si te acuerdas de sonreír mientras brilla. La mitad de los naufragios de la vida están esparcidos por la cuneta del fracaso debido a que están hambrientos de estímulo. Regala de tu propio éxito. No hay éxitos favorecidos por el destino. Los únicos ganadores son los favorecidos del aliento. La sonrisa, el cordial choque de manos, el estrecho ánimo, el vaso de agua cristalina, son las cosas que hacen a los hombres, moldean el comercio y hacen zumbar a las ciudades y a las naciones. Si te gusta silbar, enséñale el arte a otro que no sepa hacerlo. Regala de tu propio éxito. Y, por cierto, esta es la mayor diversión de todo el mundo. El compañero que está a tu lado ahora mismo, seas quien seas y estés donde estés, es tan humano como tú. Pon tus bolsillos de ánimo al revés. Mantén los vacíos regalando su contenido, pues siempre estarán llenos. Y, si estas pequeñas charlas te ayudan a ti el día a día, haz llegar al conocimiento al compañero que las escribió. Esto lo animará. La continuación a este audiolibro es La celebración del autocontrol. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Gracias. 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 Gracias.